Si nunca has sentido el motivo que deja el amor Si nunca has medido tu alma el dolor de un adiós Esta no es tu canción No importa cuánto has querido ni quién tenía razón Te quedas adormecido, el aire se hace prisión Todo se seca en el alma, se te cuartea la voz Te burlas de la esperanza, no encuentras explicación Lágrima, lágrima, vuelves a dar, a respirar Vuelves del fondo con miedo a volar Vuelve a empezar, nada en el corazón El vacío que deja el amor hace daño, mata traición El vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor Es como un tiempo perdido, un cambio de dimensión Es algo muy parecido a la desintegración Lágrima, lágrima, vuelves a dar, a respirar Vuelves del fondo con miedo a volar Vuelve a empezar, nada en el corazón El vacío que deja el amor hace daño, mata traición El vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor El silencio de Dios, el vacío que deja el amor hace daño, mata traición El vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor El vacío que deja el amor hace daño, mata traición El vacío que deja el amor es extraño El silencio de Dios, el vacío que deja el amor El silencio de Dios, el vacío que deja el amor El vacío que deja el amor A mis fuerzas, mira